Un hermoso canto, hecho lindo, para los hijos de emprendedores, mujeres luchadoras, de un hermoso pueblo, mi huevo es cariño. ¡Vamos, paisanos, sin llorar! ¡Arriba la alegría! ¡Contigo, mi rey, la cancillería! ¡Amaforista de Aramay! Recordando de tus celos y de tus paisajes, un pedacito de cielo es mi querido guangarón. Recordando de tus celos y de tus paisajes, un pedacito de cielo es mi querido guangarón. Hay barrio de carmen alto, mi caigan querido, solamente tú lo sabes de mi sufrimiento. Viajé por donde yo viajé, siempre te recuerdo, porque es la imagen que llevas dentro de mi pecho. Y con esta hermosa canción, siempre estará en nuestro recuerdo. Mario Romero Martín, derramando percusiones, que no llores, que cinta paredes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oli, Mari, Vilma, Abel, Snyder, Díodó! ¡El niño que se me contó! ¡Que andan romperos! ¡Vete, Chanti! ¡Arriba! ¡Iguaros, queridos! Cuando un hijo de guaros pretende surgir, hay barreras que detengan en cualquier empresa. Cuando un hijo de guaros pretende surgir, hay barreras que detengan en cualquier empresa. Porque en su suelo han nacido mujeres hermosas, también un hombre progresista y de mucha esperanza. Que se convierte en mi pueblo, grande y poderoso, y como orgullo te canto por su gran progreso. Cuando tú quieras conocer mi guaros, puedes viajar en transporte a mi Santiago. Pasas tu amor en puente colorado, llegando a Tancora, divisas mi pueblo. Así es mi tierra, querida por todos, es el jardín de las más lindas mujeres. Eres, eres la cuna de hombres valientes, para el orgullo de todo canteño. Esta huestecita con ganas humanas, Amelia, Martín, Cacha y Marción, Laiza. ¡Gracias! 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 Es un bichatra romero, el popular huentito, por la ruta del Chiló. El rey de las cúrburas y los huecos. ¡Uy, uy, uy! Y arriba los vasos, Melba Cubas, salud, salud. ¡Vamos! Tene Paredes, y esperar mis amigos, Joel y Ernesto Estudillo. ¿Tú qué dices? Jesús es mi guío. ¡Echo recordado! Siempre con tu reina cantinera A, a, a más voluntad De, de, ya no voy Ay, chococito carretero Tú que vas recorriendo por las rutas de mi baile Llévate mis recuerdos Ándame y dile a mi amada Que pronto, pronto estaré a su lado